3, 2, 1 Video jodido, video jodido ¿Por qué? Pues porque solo se me ocurre a mi grabarme un video del tirón de 10 minutos sin controlar como está configurado el sonido Pues a la tomar por el saco Pero bueno, así no me veis con las ojeras de fiesta Lo vais a ver con ojeras de no dormir Las ojeras de alguien que tiene barco Que está forrado y se pasa los días en fiestas Rodeos de chicas en bikini, con martini Un desfase total Porque tener barcos para ricos ¿A que sí? ¿A que le hemos oído 25 millones de veces? Bueno, pues para toda esa gente que piensa que tener barcos para ricos Hoy voy a hacer un video de cuánto cuesta tener un barco Supongamos que tenéis un barco de unos 8 metros Imagínate, se puede llamar Mary Poppins Y queréis saber cuánto cuesta mantenerlo al año Gasto básico, ¿vale? Sin buscar mucho, sin mirar demasiado Los gastos básicos se reducen a 4 Y hay uno extra que depende de dónde viváis Que son Seguro Amarre Gasolina, gasoil, combustible Barada anual Y ya dependiendo de dónde viváis Hay un importe extra que se llama tarifa G5 Que tenéis que pagar por cuánto más está ocupando vuestro barco Entonces, primero El seguro En el caso del Mary Poppins Por la edad que tiene Pues solo me dejan tener un seguro a terceros Siempre que no pase pues cierto tipo de trámites que hay que pasar Unas tasaciones Una serie de valoraciones que hay que hacer Que cuestan un dinero Y que pueden no resultar rentables Bueno, pues en mi caso Para un barco de 8 metros a terceros El seguro vale 70 euros Primer gasto importante Teniendo barco El amarre Y en el amarre voy a meter Lo que cuesta en sí El amarre Más los gastos de luz y agua Que podáis tener Y amarrar un barco Se puede hacer de dos maneras O te compras el amarre Que suelen ser concesiones No compras Te compras el amarre Y ya solo pagas una comunidad Una cuota fija Al año A tu puerto O lo que sea Pero luego La más habitual Es que no tengáis el amarre en compra Sin un alquiler Y en el alquiler Podéis estar de varias maneras Podéis estar Siendo usuario de un puerto Esta es la opción más cara Siempre Porque el puerto te cobra un precio O que suele ser Por encima del mercado Masiva Como tiene que ser Entonces Te sale por un pico Que no es rentable La segunda opción Es ser socio de un club Esta es la más barata A la larga Pero tiene la parte negativa De que pagas una cuota de socio Al entrar Entonces Si te quedas los suficientes años Al final te sale muy rentable Pero si no Estás tirando dinero Y la tercera opción Es el alquiler A un propietario Esta es la más flexible Te puedes mover con más facilidad Te pueden dar Dependiendo del propietario Que te pille Pues puedes negociarlo De una manera o de otra Y te puede salir bastante bien Entonces Para el Mary Poppins Barco de 8 metros Sin buscar mucho El amarre al año Te puede salir Por unos 1200 1300 al año Sin buscar mucho En la comunidad valenciana Y en Alicante Luego le metes luz y agua Y dependiendo del puerto En el que estés Pues la luz y el agua Varía Porque hay puertos Que eso va incluido Es un todo Hay puertos que no En mi caso no lo es Y echando en cuenta Esto puedes gastar Unos 100 euros al año En esos dos extras El siguiente gasto Es el combustible Y esta es una de las sorpresas Yo me gasto un depósito Año Y eso que el Mary Poppins Navega Salvo circunstancias De casa mayor El Mary Poppins navega Y ese depósito Me cuesta Bueno son 40 litros Muchas cuentas Ahora mismo Me puedes salir por 50 euros O sea 50 euros en combustible Es que claro Un velero Gastas sobre todo Sobre todo En entrar y salir del puerto Luego Si estás crucedeando Mucho O tal O gastas más Pero no es normal Que los veleros Los depósitos No los fundan Así como así Y ahora tenemos El segundo gasto gordo Después del amarre Que es la varada Y la varada Depende de cada patrón Pues se hace en un X tiempo Y además depende De la zona donde vivas Depende de Cuanto muevas tu barco Hay muchos dependes aquí Yo a mi Me gusta tener el casco limpio Ya habéis visto los vídeos Y yo lo hago cada año Si vas a un sitio de confianza Donde te cuiden el casco Donde te pega una lijadita Vamos Que no te dejen costra El casco respire Y tal Pues te puede salir Por unos 600 euros al año Yo voy donde mis amigos De García Monge Marine Supply Y me lo dejan bastante bien ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pensabais? Que iba a estar aquí toda la vida Con un canal así normalito Y ya tengo un patrocinador Y todo Un nivel Y luego esto Te lo puedes hacer tú mismo Y ahorrarte una pasta Pero es que depende De tus circunstancias personales Y si vives cerca del barco Pues lo puedes hacer tú Si vives lejos Te tienes que echar En manos de un tercero Y más vale que encontréis a alguien Que no lo va bien Entonces Que luego Sois de dejarlo Y dejarlo y tal Bueno pues Está visto Que con los años Un casco puede tener osmosis Pero Es más probable Que un casco mal mantenido La tenga A que no la tenga Y ahí tenéis a Meli Poppins Un casco bien mantenido Pues que está limpio Y ya queda El último gasto El gasto extra Que depende de si A ver Bajo mi punto de vista Esto depende de si Vives en una comunidad autónoma Donde haya mucha corrupción Y haya que sacar dinero Donde sea Que ahora se ha puesto muy de moda Que estás pagando tus impuestos En tu municipio Y de repente Tienes un impuesto de basura Que surge de la nada Pues esto es algo así Es un impuesto Que se supone que Para pagar puertos Y señalizaciones Y cosas Que se supone Que ya estamos pagando Pues ala Venga A pagar otra vez Entonces en el caso Del Meli Poppins Que es un barco De 8 metros Sí Pero en documentación Que pone que son 7 Esto te cuesta al año Unos 350 euros Y ya Entonces así Echando cuentas En total Te puedes estar dejando Al año En mantener tu barco Y de esta manera Que os digo Que hay otras alternativas Unos 2.400 euros Así Vale Ahora ya siempre llega El listo que dice Wow Pero eso es carísimo Es que cuesta muchísimo más Que tener un coche A ver Tú métete Echa cuenta De cuánto te gustaría Tener tu coche Si pagas una plaza de parking Combustible Seguro Y simplemente Que esté ahí Guardadito Y que te lleve De vez en cuando A hacer cosas ¿Cuánto te cuesta? Pues te cuesta más Te cuesta más Vale Y entonces Ahora los cofrades Me dirán Jorge Esto que estás diciendo Es mentira Y ya estira muy por debajo Y tienen razón Porque Tener un barco A ver El barco Hay que mantenerlo No solo de esta manera Sino de otras muchas Entonces Si el barco está bien mantenido Y compréis un barco En buen estado Probablemente Esto que os diga Sea verdad Con una salvedad Y es que Cada 5 años Tenéis que pasar La inspección técnica De barcos Y esto hay que hacerlo Y Y además Tiene la particularidad De que Si pagáis la inspección A un inspector decente Que os venga a ver el barco La inspección Os sale más barata Porque luego Hay mucho piratilla Que ni siquiera Se te acerca a ver el barco Te dan el papelito firmado Y aquí pasa el igloria Esos Impresentables Porque es que no tienen Otro nombre Son más caros encima Pero claro Hay gente que prefiere Ahorrarse el dinero De la inspección A que te venga Un inspector decente En mi caso Un inspector decente Que ha venido a darme el barco Me ha cobrado Creo que son 270 euros No sé si con IVA o sin IVA Así que eso Por ratearlo En 5 años 50 euros Ahora ya lo tenéis todo Pero claro Todavía tenéis Los mantenimientos Bueno pues El vídeo es Para contar El mínimo 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 Que te cuesta Tener un barco Si el barco está en buen estado Luego ya podemos Entrar a hacer otros De contar Los mantenimientos pequeños Las cosas que hay que hacer Con cierta frecuencia Pero eso ya es otra historia Bueno pues eso es todo Volveré a hacer más vídeos Ahora que encima Tengo patrocinador Y creo que los próximos vídeos Van a ser Justo de las cosas Que me he dejado Que son el mantenimiento Básico de un barco Y el próximo Quiero que sea Cosas que ver Cuando te compras un barco Y lo digo Porque como ahora Sabéis la mayoría Que me seguís Que tengo en venta Mary Poppins Me viene la gente A ver el barco Y te das cuenta De que la gente Pues no es consciente De las cosas Que tiene que mirar Te miran el barco Por encima Y no se percatan De detalles Mínimos Que tienes que echar un ojo Y por los que Te pueden hacer Una buena Te pueden hacer Un buen roto Entonces si creéis Que hay algún apunte Que hacerle al vídeo Hay algún añadido extra Que me he dejado No dudéis En ponerme en los comentarios Y bueno Suscribiros a mi canal Ya sabéis Nos vemos pronto Hasta otra